Esta noche en Brasil, Newest tuvo una de las citas más importantes del año, y mi sensación es que le fue mal por desprolijo, porque en la parte de arriba lució una camisa que zafaba, pero que estuvo algo descolorida, mientras que directamente en la parte de abajo se vistió con un jogging roto y que no combinaba. Un cotejo donde en el primer tiempo el Newest de Hainsey la pasó peor que el amigo Alexis Balbuena en el gimnasio, donde fue un espectador, un espectador de la circulación de Corinthians, de los desbordes de Corinthians, del juego interno de Corinthians y de los remates del Corinthians, donde la figura de hoyo fue la que detuvo cada embate del local, Newest se podría haber ido al primer tiempo perdiendo tranquilamente, y por estas cuestiones casi inexplicables del fútbol se fue ganando. Pero yendo puntualmente al análisis, a las acciones, un Newest que no tenía juego, que estaba muy retrasado, que acumuló volantes y no le daban quite, ni tampoco elaboración, carecía de extremos porque directamente no los tenía, y no tenía un buen partido de sus laterales hasta la jugada del final del primer tiempo de Martino. Bueno, no contenía, tenía un hueco entre el mediocampo y los defensores, y los defensores también salían tarde, salvo Velásquez, los otros dos no estaban firmes, entonces realmente, como decía, la pasó muy mal en el primer tiempo Newest, ya de arranque tuvo una jugada a Corinthians donde Martino pasa de largo, hacen dos o tres toques sucesivos, ponen una pelota larga y Velásquez termina realizando una salvada como la del sargento Cabral a San Martín en la batalla de San Lorenzo. Newest respondió en una jugada extraña, con un pelotazo, un yerro defensivo, Ferreira se la llevó de guapo, le quedó un poco alta la pelota, el defensor se la llega a sacar, se la extirpa de atrás, pero con dirección hacia su arco, y Casio realiza una salvada extraordinaria también, manoteando la pelota, y bueno, estuvo cerca en esa jugada Newels. Después llega otra acción donde Newels pierde la pelota a mitad de cancha, no le duraba nada en ese primer tiempo el balón, y un pelotazo largo deja Jury y Alberto casi mano a mano con Ollo, y otra salvada providencial de Velásquez termina cerrando la persiana. Pero seguía haciendo todo del local, después llegó una jugada muy extraña, donde Velásquez da un pase atrás muy comprometedor, Ollo no llega, hay un pase al medio, Esforza se la lleva por delante y el árbitro cobra penal, La verdad, inentendible qué es lo que vio, y por una vez el VAR terminó corrigiendo y sancionando lo que tenía que sancionar. Pero, como decía, Newels no encontraba los caminos, ni en ataque, ni en defensa. Después llega otra jugada donde Mosquera la regala al medio, fue malísimo lo de Mosquera, un desastre como siempre. Otra vez, esta cuestión de que sigue poniendo Heinz a jugadores que no van, que no funcionan, ya realmente es inexplicable. La regala a Mosquera, hay dos toques seguidos y un remate incómodo que termina siendo atajado por Hoyos. Pero, como decía, Newels era espectador, transcurrían los minutos y solo se veía incomodidad, y claro, ni se le encontraban las resquebrajaduras al Corinthians porque Newels no atravesaba la mitad de la cancha. Cuando presionaba un poco más adelante generaba algo de incomodidad, aunque sea una duda, pero poco y nada, hasta los 30-35 minutos. Incluso atravesado los 30 minutos, llega otra jugada para el Corinthians donde Martino regala la pelota en la puerta del área y Hoyos tapa un mano a mano con la cara a quemarropa, tremenda atajada, y en la misma jugada Newels vuelve a perder la pelota y llega un misil cruzado y Hoyos con la mano vuelve a atajar. Era un baile total, eran jugadas donde uno veía falta de velocidad, falta de timing, no se frenaban a tiempo los jugadores de Newels, toques rápidos y circulación del Corinthians, que parecía realmente de a rato el partido aquel de la Sudamericana con el Paranaense del 2018, que no me quiero ni acordar, donde la diferencia entre un equipo y otro era abismal, y a mí realmente me dolió y me preocupaba porque ni siquiera había presentado jugadores titulares, en su mayoría el Corinthians, en su mayoría eran jugadores suplentes, entonces realmente era preocupante. Llegó otra jugada con otra pérdida en mitad de cancha, Newels perdía todo el tiempo la pelota, incluso antes de atravesar la mitad de la cancha y Hoyos volvió a atajar un remate matando el pique. Otra donde Fagner toca y va a buscar con una velocidad muy superior a la de los jugadores de Newels, patea de tres dedos y la pelota se va cerca. Y cuando llegamos a los 40 minutos, que uno no podía entender cómo Corinthians no estaba ganando el partido, llega una jugada donde Newels, ya presionando más adelante, porque no encontraba ningún camino hasta ahí, logra recuperar una pelota, recalde patea, se equivoca Casio, deja el rebote muerto y Gómez llega y se lanza, pero le erra al arco. Lamentablemente llegó bastante exigido y no pudo empujarla para adelante si no estaba el gol. Pero fue un preaviso de que si Newels apretaba un poco, bueno, podía llegar a generar un desajuste en la defensa brasileña. Y en tiempo de descuento, cuando Newels ya estaba plantado en campo rival, llega un desborde inolvidable de Martino, dejando en el camino todos sus obstáculos, un centro atrás perfecto y la llegada de Portillo, que abrió el pie, definió con mucha clase de cara interna, la puso contra el palo y estableció el 1-0. Pero un 1-0 inesperado, totalmente, al menos para mí, inmerecido, pero muy festejado. Muy festejado porque Newels, como decía, la estaba pasando pésimo y se iba al entretiempo en ventaja. Y cuando nos fuimos al entretiempo, mi sensación era, bueno, Corinthians se puede llegar a desesperar. Newels se dio cuenta de que casi sin méritos estaba ganando el partido. Entonces el panorama era alentador porque podía haber un equipo local nervioso y en desventaja y un equipo visitante con la tranquilidad, la comodidad del resultado y el rival de esta manera. Lamentablemente el segundo tiempo se dio de un modo totalmente diferente al que yo esperaba porque Corinthians no dominó a Newels como en el primer tiempo y lo castigó dos veces. Es realmente inexplicable de algún modo porque en el primer tiempo lo azotó, lo dominó, le jugó en su terreno, le generó un montón de situaciones y se fue ganando Newels. Y en el segundo tiempo un Corinthians apático, nervioso, casi sin agresividad, como decía, le terminó facturando dos goles y dándoselo vuelta. Estaba tranquilo hasta los 13 minutos, 12 minutos, que llega un pelotazo, le giran a Ortiz y Mancilla hace un penal, un penalcito la verdad, pero claro, Tejera tenía más ganas de cobrar un penal que yo de irme a dormir, ya se lo puede ver por mis ojeras. Y la verdad que muy inocente Mancilla porque le comen la espalda y termina un poco manoteando a su marcador, a su marca. Y Yuri Alberto termina pateando con solvencia, nada pudo hacer hoyos y decretando el 1-1. Newels incluso había avisado en los primeros minutos con un remate muy lindo de Gómez que terminó atajando el arquero suplente que había entrado por Casio. Y casi en un abrir y cerrar de ojo, Newels pasó de ganarlo a perderlo. Porque Martino, que en la marca para mí estuvo muy flojo a lo largo de todo el partido, pierde su sector. Glavinovich, que había ingresado por Mancilla, tampoco cierra tiempo, llega el centro atrás. Y Wesley, el joven de 18 años, define bien de sobrepique a contrapierna de hoyos y establece el 2-1. Y la verdad que fue un golpe casi de knockout. Newels a partir de allí intentó salir un poco, tuvo un poco más la pelota que a lo largo del partido. Pero recién en los últimos 15 minutos comenzó a generar situaciones. Corinthians, como decía, estaba apagado, le faltaba fútbol, le faltaba vértigo y ya tenía la comodidad del resultado a favor. Y a los 78 minutos es que Newels se despierta con un anticipo y un remate de Ortiz que se desvió y se fue cerca. De esa jugada a un córner le queda recalde un rebote, una media vuelta muy buena de zurda y el arquero la ataja bien. Y sobre el final un centro de sordo que se desvió y el arquero lo terminó enviando al córner. Pasó así, rapidísimo. El segundo tiempo transcurrió, Heysen no mejoró con los cambios a Newell. Yo no entendí por qué no jugó de entrada Aguirre, por qué no entró antes, por qué no jugó sordo. Mucho menos entiendo por qué no jugó Méndez. Y de hecho me olvidé de marcar el grosero error de Mosquera en el segundo tanto porque él viene marcando a Wesley y en un momento queda delante de él y Wesley queda a su espalda, él pierde de vista a su jugador, queda mirando la pelota y Wesley retrocede tres pasos y claro, ahí ya le sacó los metros que necesitaba y recibió solo para definir. Un papelón lo del colombiano. Y llegamos al final con una sensación de que el resultado puede que sea justo porque si uno hace un ping pong, la realidad es que Corinthians tuvo más que Newell's y en el primer tiempo fue mejor. Pero claro, en el segundo tiempo con muy poquito da la sensación de que el Corinthians se lo dio vuelta y que incluso Newell's tuvo chances para empatarlo y llevarse un buen resultado y la verdad es que es doloroso. La serie está abierta, falta el partido en Rosario pero no deja de generar angustia, al menos a mí, esa sensación de que lo estaba ganando de que el partido estaba tranquilo y que en un abrir y cerrar de ojos casi sin hacer nada, el Corinthians se terminó quedando con la victoria y Newell's sin nada. Hoyos. En el primer tiempo atajó cuatro pelotas que le dieron vida a Newell's dos de ellas fueron infernales. Después yo no veo responsabilidad en el segundo gol y mucho menos en el penal. Así que un ocho para él. Mosquera con la pelota, un desastre. Se le va, se va sola, no la puede controlar ni siquiera. Cada vez que intenta un pase se la da a los contrarios, cambio de frente, la tira afuera y encima, como mencionaba recientemente, papelón lo que hace en el gol. Un error conceptual grosero, gravísimo, que si lo hace un alumno mío de inferiores de futsal lo reto porque realmente no va en contra de todos los manuales del defensor que te quede en la espalda y vos no lo mire y te quede mirando la pelota. Un uno para Mosquera. El gran error de Heinze. Velázquez, para mí el mejor de la defensa, salvó dos goles en el primer tiempo, si bien se equivocó en una, pero es un jugador solvente y hay que jugar en esa defensa, con esos muchachitos que tiene al lado. Mosquera, Ortiz, Mancilla. Un 6 para Velázquez. Ortiz, a mí me da sensación de inseguridad. A mí me da sensación de inseguridad. En el primer tiempo entraron por todos lados cada vez que estaba él y salía, llegaba tarde. También tiene responsabilidad en el penal. La verdad es que no me gustó. Un 3 para él. Mancilla. Mancilla para mí no reúne las competencias para formar parte del equipo. Lo voy a decir en esos términos para no ser grosero, para no ser ofensivo. No voy a decir nada más. Un 1 para él. Martino. En ataque fue una cosa y en defensa otra. A mí en defensa me pareció muy malo el partido de Martino, tanto en el primer como en el segundo tiempo. Tiene responsabilidad en el segundo gol y creo yo que sale de la plazo por esa jugada inolvidable, memorable que hizo en el gol rojinegro. Pero después en defensa no me gustó nada. Un 5 para él. Esforza. Lamentable partido de Esforza. No paró a nadie. Le faltaba velocidad. Parecía que estaba a una o dos marchas menos en relación a los volantes del Corinthians. Se entregó todos los pases mal. La verdad que no me gustó absolutamente nada. Un 2 para él. Gómez. El que más corrió en el medio. Tuvo un lindo remate de afuera que podría haber sido gol y llegó ahí justito. Estuvo en el rebote. No pudo aprovecharlo, capitalizarlo en el primer tiempo. Pero creo que estuvo relativamente correcto el partido de Gómez. Un 6 para él. Portillo. El partido lo transcurrió. No colaboró mucho en la marca ni en la elaboración. Pero para mí un gol en Brasil en ese momento y de ese modo tiene muchísimo valor. De hecho deja a Newells vivo en la serie para lo que se viene en la vuelta. Así que un 6 para él. Ferreira. Nunca aportó fútbol. Está bien que la pelota nunca le llegó limpia tampoco. Pero creo que le faltó esmero. Y en la marca en general su aporte es mínimo. Un 3 para él. Recalde. En el primer tiempo pasó desapercibido. El equipo nunca tuvo la pelota ni lo proveyó. Y aún así se generó una situación con esa presión y ese remate. Y en el segundo tiempo se generó él también un remate que atajó el arquero. Creo que con eso logra salir de la plazo. Pero el equipo no lo ayudó en nada. Un 4. Los que ingresaron. Glavinovic. Perdió la marca. La zona. No la marca exactamente. Porque la marca creo que era de Martino. Pero no llegó a realizar la cobertura en el segundo gol. Después no atacó mucho. Corinthians cuando él estuvo en cancha. Un 4 para él. Montenegro. Imposible de calificar. Lo puso y lo sacó. Heinze. Si estuvo o no estuvo. La verdad no gravitó en nada. Sin calificación. Sordo, Aguirre y Mendes. Entraron 7 minutos más la adición. ¿Qué puedo puntuar de su performance? Si jugaron 10 minutos. Tres jugadores que yo creo que son titulares inamovibles. Heinze. El planteo me pareció incorrecto. Yo vi un equipo en el primer tiempo muy rudimentario. Muy incómodo. Intentando jugar cortito. Cuando el rival presionaba y se la quitaba. Sin quite. Sin juego. Y incluso tuvo la fortuna de encontrar el gol. Y no supo soportarla. Esa ventaja. Ni 10 minutos. No le encontró la vuelta. No entiendo algunos jugadores que pone. No entiendo los cambios que hizo tampoco un 4 para él. Repaso las puntuaciones. Hoyos 8. Mosquera 1. Velázquez 6. Ortiz 3. Mansilla 1. Martino 5. Esforza 2. Gómez 6. Portillo 6. Ferreira 3. Recalde 4. Glavinovic 4. Montenegro 4. Sordo. Aguirre. Y Méndez. Sin puntuación. Y Heinz en 4. Tenía en Brasil una de las citas más importantes del año. Y fue desprolijo. Arriba le faltó lucidez. Y abajo directamente no combinó con nada. Ya.